El gobierno municipal que encabeza el presidente de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, continúan trabajando en programas que beneficien a la comunidad tasqueña, en acciones de productividad laboral en el municipio. En coordinación del Servicio Nacional del Empleo, se realizará la Microferia de Empleo Taxco 2016. Decirte que hacemos la más cordial invitación para que en esta próxima semana de octubre puedan asistir a la Microferia del Empleo 2016, donde se licitarán más de 250 bolsas de empleo, y en donde hacemos la más cordial invitación para que nos visite todo el auditorio, va a haber plazas tanto de iniciativa privada como de servicio público, y en donde estamos muy interesados de que podamos contribuir a mitigar el desempleo en el municipio de Taxco. Por supuesto, hay voluntad del gobierno municipal, del gobierno del estado y de la federación para poder sumar esfuerzos y poder incentivar con una propuesta de más de 250 oportunidades de empleo aquí en el municipio de Taxco. Se llevará a cabo el próximo viernes en el Hotel Posada de la Misión, en el Salón de Usos Múltiples, que se encuentra en estas instalaciones del Hotel Misión, y donde hacemos la más cordial invitación a todas y a todos para que nos visiten. El alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, respaldando a los sectores más vulnerables del municipio y como prioridad vincular a los ciudadanos con fuentes de empleo, estas ferias en beneficio de la sociedad, que impulsen y promuevan para garantizar el bienestar de sus familias y la economía de las mismas.